Amigos les traigo una noticia un tanto rápida pero demasiado interesante y asombrosa ya que revive de la tumba la Game Boy Color. Así es, no es clickbait ni contenido engañoso, los desarrolladores deciden revivir a esta consola noventera con un nuevo juego. Pero para dar bien la noticia, el día de hoy en colaboración con mi amigo LaNaveGeek daremos los detalles. Así es amigos, Tecno y yo les contaremos los detalles acerca de esta impresionante decisión por parte de la compañía. Pero antes de empezar quiero comentar que estamos haciendo colaboración y vayan a ver el canal de LaNaveGeek ya que ahí estará disponible la otra parte de esta noticia. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte y activar la campanita en ambos canales. Sin más que decir, comenzamos. Hace tiempo nos llega una noticia curiosa y demasiado dada ya que la legendaria y vieja Game Boy recibía un nuevo título en pleno 2021. Y nos quedamos en... ¿Qué? Exactamente. Así como lo escuchas, el regreso de la Game Boy Color se debe gracias a la compañía Bitmap Soft. Y la Game Boy Color regresaría de la tumba con el juego Dot Cosmos, el cual este sería el juego estelar de 2021 para la Game Boy Color. Si te preguntas cómo se venderá, pues esta vendrá en una caja clásica de Game Boy, con típicos manuales de instrucciones y además la compañía agregará stickers para que le dé un toque especial y coleccionista. Cabe decir que este juego ya había salido para Commodore 64, sin embargo ahora lo mejorarán para aprovechar las características de Nintendo. El juego contaría con dos líneas del tiempo para jugar tanto en presente y en pasado con distintas cosas y retos para completar la aventura y algunos elementos cambiarían según la línea del mapa. Y además podrías descubrir más objetos conforme pasa la aventura. Si la nostalgia te llenó por completo y quieres adquirirlo, puedes hacer pedido en el sitio web de Bitmap Soft y los envíos comienzan el día 19 de junio. Y si aún tienes esta legendaria consola, puedes tomar la de tu colección, comprar el juego y disfrutar en esta misma. Amigos hasta aquí la noticia express, recuerda que la otra parte estará en el canal de la nave Geek para que vayas a verlo y de paso si te gustó el video suscríbete a ambos canales y síguenos en nuestras redes. Nos vemos hasta el próximo video, chao. Chau.